Hola, bienvenidos aquí a este guía tutorial de Blackanguayuno Y ahora vamos a comenzar una misión que nos han propuesto Digamos que tras clicar en el pergamino dorado nos da la misión de encontrar unas tres piedras Las cuales podemos encontrar la primera La primera la encontramos aquí en la entrada del pueblo Y la segunda para encontrarla tenemos que activar la misión de aquí Que es la misión del hermano perdido Para hacer la misión del hermano perdido podemos hacer varias cosas Si eres malo puedes hacer una putada que es Le llevas al hermano perdido, se lo pones en la puerta Dices, oh me has salvado, gracias, toma, te doy la piedra Gracias, toma Y coges la piedra y se la lanzas en la cabeza hasta arrancarle los sesos a todos Y así devuelves el triple de nado Porque parecías bueno pero no O simplemente ayudarle y ya está Yo voy a ayudarle ¿Qué? Ahí está el chico enfermo Aquí estás, estaba tan preocupada Gracias por tu benevolencia Vale, vale Y como hemos sido buena gente pues nos da la piedra ¿Qué? Bien, qué buena persona Mira, una piedra de un mono Ahora podría ser mala pibia y cargarme la casa pero Y... no, no voy a ser mala Bien, tienes dos de las piedras de la puerta Pero la tercera podría ser un problema ¿Por qué? Los aldeanos dicen que la última fue destruida hace años luz A ver Pero no está todo perdido Años luz es una medida de espacio El escultor del pueblo puede tallarte una nueva piedra de la puerta Deberías ir a verlo Ya, ya, pero años luz es una medida de espacio, no de tiempo En fin El escultor del pueblo puede tallar una piedra En fin, pues ahora vamos a hacer la misión del escultor Que consiste en encontrar una piedra adecuada Para que el escultor pueda hacernos la piedra que necesitamos para abrir la puerta a la criatura Todopoderoso, he oído que andas buscando una piedra de la puerta Soy escultor Si me das la roca adecuada, te tallaré la piedra de la puerta Encontrarás la roca que necesito en la cantera del viejo ermitaño Esta será mi mayor obra de arte Como siempre tenemos dos opciones Podemos coger la piedra simplemente dársela Y esperar pacientemente a que nos haga la piedra que necesitamos para la puerta O bien simplemente matarlo una y otra vez Aunque de todas formas lo mates las veces que lo mates Te va a volver a aparecer su primo, su cuñado, su hermano Así que es lo mismo Solo que vas a ser más hijo de puta y va a dejar a la familia bastante huérfana Pero como somos buenas personas aquí hoy, pues Toma la piedra que necesitas ¡Oh, excelente! Justo la roca sobre la que trabajar Gracias por la roca Vuelve más tarde y la habré terminado He terminado Lista para colocarla junto a las otras en la puerta ¡Viva! Voy a darme la piedra Y... ¡Aca atrás! Las piedras de la puerta están juntas Atraviesalas y reclama a tu criatura Y ya podemos tener un mono, un gorila o algo Bueno y ahora podemos tener o una lata O un mono o un tigre ¡Viva! 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 ¡Míralas! ¡Pero míralas! ¡Son criaturas milagrosas de verdad! Ya lo creo que lo son, pero no tan grandes como me esperaba. Tal vez aún no, pero pueden convertirse en las criaturas más poderosas del mundo. Eso me gustaría. Hay que coger una. ¿Cuál elegimos? Cualquiera. Son todas especiales, aunque bastante pequeñas por ahora. ¿Y qué le dices del mono? Inteligente y aprende rápido. Podríamos coger la vaca, una bestia fuerte y no... ¡Y no al fiero y mortífero tigre! ¡Haz clic con el botón de acción sobre él! ¡Pero como va a ser un dios bueno, pues nos vamos a pillar a la vaquita, creo. Claro, es una vaca feliz, la vaca que ríe. ¿Segura que quieres esta criatura? Una vaca feliz. Hemos elegido una criatura... Pues claro, es una vaca feliz, la vaca que ríe. Después la criatura la podemos cambiar cuando en un momento más avanzado de la partida podremos cambiar a la criatura en una misión que hay de un ermitaño que nos permite cambiarla. Pero eso será para otro episodio. Así que muchas gracias por verlo y... Bueno, si os mola pues le dais y si no, pues bueno... Ya lo intentaré hacer mejor. Hasta luego.